¡Puerta! Tengo moca vida social. Ya he completado la puerta, lo que es la parte física. Ya queda lo fácil, lo bonito. Lijar, pintar, barnizar... Y esto es lo que queda de la puerta. No sé si seré capaz de recomponerla, de restaurarla. Me gustaría mantener todo lo posible. Las arrollas también. Está muy cal comida. Me faltan piezas. Pero bueno, a ver qué podemos sacar de aquí. Algo no me encaja. Aquí me sobran piezas, me faltan por otro lado. Ahora sí. Ahora solo me sobran dos piezas. Por fin todo encaja. Ya, ya compuse el puzzle. Ya no me sobran y me falta nadie. Es que estas iban aquí. Ya está completita. Ahora queda... Bueno, buscar las piezas que faltan, arreglar las que hay. Bueno, acabo de llegar del carpintero. Ya tengo las maderas que me hacen falta bien cortaditas. Y ya lo que me queda es ponerme a encajar piezas y ver cómo le doy forma a este puzzle que es la puerta. A ver qué sale. De camino que fui a recoger las maderas al carpintero, pues me llevé de las dos bisagras que tiene la puerta. Una está bien, está completa, pero a la otra le falta la mitad. Y fui a ver si tenía algo parecido. Me dijo que esto no lo ha visto en su vida y que no lo voy a encontrar en España, al menos. Que este tipo de bisagra pues es rarísima y que aquí no se encuentra. Le digo, es que es mongol. Y me dice, pues ya te has contestado tú sola. Entonces, como este era imposible encontrarla ni parecida, pues me dio estas otras. Que son más o menos del mismo tamaño y que son las que se utilizan aquí en Europa. Y bueno, pues me hubiera gustado mantener las bisagras originales, pero qué pena que me falta media. Porque yo tenía ya. De la audiencia, le dije. El lien con mi hijo de fría ¡Gracias! 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 Esto va a tardar en secarse una eternidad, verás tú. La humedad que hay aquí, el pegote tan gordo que lleva, esto va a tardar en lo más grande. Aquí está dicho. ¡Gracias! 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 Nunca pensé que poner un tornillo fuera tan complicado. He empezado con tornillos de estrellita. Tienen una estrellita de seis puntas. Pero no sé si es por el... No sé si es por la cabeza o es por el tipo de tornillo, por el cuerpo, pero me cuesta un montón cuando llega a la zona de... que le he puesto masilla. No sé si porque está más dura la zona o qué, pero se me atasca, la cabeza se pasa... Un rollo. Este ha entrado muy bien desde el principio. Ya tenía el agujero hecho, ¿verdad? Pero donde ha llegado el otro que se atascaba este ha seguido y ha entrado. Creo que es porque tiene en el cuerpo una especie de ranura afilada, no sé. La cosa es que ha entrado muy bien y solo me quedan cuatro de este. Así que me voy a poner con el otro trozo a ver si va igual de bien. Aquí he puesto dos en diagonal que ya es bastante refuerzo. Uno de 18 centímetros y el otro de 14. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Esto me tiembla el pulso del esfuerzo. Ha costado. Pero ha entrado. A ver esto. No sé si probar con los otros dos. Bueno, os he ahorrado toda mi amalgama de insultos. Al ir a comprobar el marco de la puerta pues me he dado cuenta de que la he liado parda y lo que no quería que pasara ha pasado. He roto el marco con el tornillo. Se ha desviado. Y ha salido por fuera. Así que... Ni guía de taladro ni porras. Bueno, al final le he puesto tres. Le iba a dejar solo estos dos pero me parecía demasiado poco. Se tambaleaba un poco el marco. Y le he puesto ese tercero. Me ha arriesgado y ha ido bien. No se ha roto ni nada. Así que... Aquí se ve el agujerote. Que ha dejado... ¡Ay! Por ahí va a entrar mucho aire. Lo rellenaré con masilla. Pues... Ya está el marco listo. ¡Ay! 1 de enero de 2021. Y aquí andamos de bricolaje. Tengo moca vida social. Tenemos una temperatura de 6 grados con una sensación térmica de 2. ¡Qué frío! Así que... Hay que ponerse en acción para entrar en calor. Me acabo de dar cuenta de que... la puerta lleva un marquito interior como tope para lo que es la hoja. Y me falta... el de abajo. Así que... Voy a ver si tuviera un trocito de listón por ahí de este tamaño. Si no voy a tener que ir otra vez al carpintero. Que lo tengo ya loco. Tanta mijita. Me ha surgido un... problemilla. que no sé cómo resolver. Esta parte de aquí, no sé si se aprecia. Tiene partida la guía. Y no sé cómo solucionarlo. Porque si corto y le pongo un... un listoncito pequeño. Pero como el corte de aquí no es limpio. Está como biselado. No sé cómo lo voy a arreglar. Se quedan las tablas sueltas. Si no. Le han echado esto algún tipo de pegamento o cola. Y ahora está ahí atascando. No corre bien la puerta. Ve que está bien pegado. La tabla no la pegó. Jeje. No. No. Esa es laiva leola de aquí. Toda vez. Toda vez. Tufa. Nuestraitez. Solo. No. No. Suelta. Fue. Va a dejar. Y con esto, ¿qué hacemos ahora? De verdad, ¿eh? Por arriba encaja bien. Y por abajo le falta lo más grande. Faltan por lo menos dos centímetros más. ¡Ay, señor! Si todas las tablas miden igual. Doy por hecho que esta está defectuosa. No tengo otra explicación porque esa sí encaja más o menos. Esta es la que se queda corta y desviada. La voy a quitar y si eso la pongo al final. Porque como haya que cortarle a ver cómo. Cuando ya esté puesta. Así que esa la dejo por el final. Que por ahora es la que más problemas da. Vamos a por este siguiente trozo que también tiene lo suyo. Aparentemente es todo muy fácil. Pero luego llega a la realidad. Y te da quebraduras de cabeza. Sobre todo cuando no tienes ni idea de carpintería. Y venga, a ver si conseguimos que estén entre. Y ahora vamos a por el trozo que falta. A ver, a ver, a ver cómo solucionamos esto. A ver, lo hacemos para que no se descuajerí de todo. Bueno, pues parece que no ha quedado tan mal. No está tan, creo, tan boleada como yo creía. Este hueco sigue estando. Y este también. Estos dos, que no sé. Voy a tomar medidas a ver si es que le sobrará tabla. Si le sobra, pues se corta y ya está. Pero claro, las tablas son simétricas. Así que supongo que el problema viene de los restos de tabla que ya había. Voy a grabarlas en el marco. A ver cómo encaja. ¡Oh! ¡Qué chuli! Tiene... Yo creo que está bien. Esta es la ranura de arriba, que creo que está bastante simétrica. Y la ranura del costado, que también está bastante simétrica. Abajo está apoyado. Ahí tiene los dos huecos esos, que no sé, los rellenaré con masilla o algo. Y luego aquí, donde tienen que ir las bisagras, pues... Está bastante rectito, así que... Yo creo que está bien. Que el fallo es de esas dos maderas. Así que nada, así se va a quedar. Voy a atornillar para asegurar todo. No hay nada. Como un buen trabajo físico para entrar en caló. Bueno, pues ha llegado el turno de ponerle las bisagras a la puerta. Es la primera vez que pongo unas bisagras en una puerta. Bueno, es la primera vez que hago todo lo que estoy haciendo. Entonces no tengo ni idea. A ver si sé cómo va una bisagra colocada, pero... El truco para que salga perfecto. Para que no se doble la puerta ni nada. Bueno, lo sé. Así que... A ver, cómo me las ingenio. Me estoy fijando en las bisagras que ya traía la puerta mongol. Hay que hacerle una ranura. Y me estoy fijando en las bisagras de mis puertas. Las voy a poner a la misma distancia que estaban las anteriores. Y eso que me ahorro de calcular. Y... Y nada, pues voy a hacerle ese... Ese rebaje. Antes de ponerme con las bisagras, me he acordado de la tablilla del tope de la puerta que le falta, del marco. Así que he buscado y... He encontrado... Es lo bueno de tener tantos retales por todas partes. He encontrado un trocito de madera justo del tamaño. Un listoncito. Lo he cortado a la medida y ahora lo voy a poner. Y también me he acordado que me queda por ultimar y averiguar cómo solucionar el tema de ese trocito de puerta que me falta. Y es indispensable porque ahí va enganchado también, va conectado... Ahí va conectado también el pomo de la parte interior de la puerta. Entonces tiene que ser resistente. No lo puedo dejar así. Porque con cualquier golpe o cualquier pequeño forcejeo se salen las tablas. Así que a ver qué se me ocurre. He puesto debajo de la hoja... Las bisagras antiguas de la puerta. Para levantarlas lo justito. Y medir bien las bisagras para que luego no roce. Que pueda la puerta abrirse y cerrarse bien. De todas formas me temo que tendré que lijarle bien la parte de arriba de la hoja. Porque tiene una pequeña curva. Que cuando le ponga la pintura y el barniz y tal, yo creo que va a rozar. Pero está muy justa. Entonces tengo que acordarme de lijar eso. Porque está justa, justa. Pues ya le he hecho el rebaje. Y le he puesto un solo tornillo en el centro. Porque quiero ver cómo hago ahora para poner la otra parte. Y si meto la pata o lo que sea, pues por lo menos que sea recuperable. Este vídeo lo voy a concluir aquí porque si no va a ser larguísimo, va a ser eterno. Entonces ya he completado la puerta, lo que es la parte física. Ya queda lo fácil, lo bonito. Lijar, pintar, barnizar. Eso es más llevadero. En el siguiente vídeo os pondré esa parte, tanto de la pintura de la puerta como la del tono, la corona. Me ha costado menos de lo que yo creía. También son muchísimos días pensando y dándole vueltas al coco y viendo a ver por dónde le meto mano. Las bisagras me han dado un poquito de quebradero de cabeza. Porque era la primera vez. Pero la verdad que bastante bien. Bastante bien. Pensaba que iba a costar más y que iba a ser más complejo. Pero bien, ya pues queda eso, la parte de estética. Muchísimas gracias por mirar. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros a mi canal si queréis seguir viendo todo este proceso en el que me he embarcado con la yurta. Y dadle al like. ¿Qué más? Ya está. Muchísimas gracias por mirar y hasta pronto. Es muy frustrante. Ya que estaba a punto de acabar. A punto, es que ya solo me quedaba encajarla. Es que es lo último que me quedaba y me pasa esta cosa absurda. Es que ni dándole martillazo. Es que no entra. No entra. Como si no fuera suya. No ha habido ningún problema, ni yo le he dado ningún martillazo, ni nada. Ahora sí, ahora le he dado un montón. Pues nada, tendré que comprar otra. Con el considerable retraso. Con el consecuente retraso. Con el consiguiente retraso. Q... Esto...